Debo, debo mantenerme firme, no puedo permitir que la de... Dime, dime. No me oigo, cariño. No me oigo, eh. Yo soy de conducir. ¡Ay, no me muera! ¡A ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi puta vida! Me dirás, ¿es de cuándo tengo yo novio? Pero qué de blog, pero joder. Entonces, señorita, ¿podemos ir a tomar algo y conocernos? No. Perfecto. ¡Vamos! ¡Dios! Vale. No te he tocado, eh. No te he tocado, chaval. Pero bueno. No le he tocado. Yo tampoco he visto nada de... ¡Ah! Señor, venga. Ah, Cortés. Dime. ¿Qué pasa? En el nombre del Padre le dice el Espíriti Santi y yo te nombro miembro del 7 en pruebas. ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡Gracias! ¡A chuparla! ¡Gracias! ¡La derecha y para aquí! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Pero señora! ¿Qué hace? Señora, le caen su puta madre. ¡AH! motoperi al ataque es una motoperra mi perra 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 es un ruido es un ruido WTF ah mi perra mi perra esta esta por favor retire las llaves del contacto de la moto apagandola y por favor dejen las cara al piso ah ah pero... pero me lo podeis decir bien las cosas me cago en mi puta madre también filemo creo es cogelo cogelo si si ratti necesito que me recojas urgentemente pero tu sabes lo que es estoy con cintia vale ¿Qué es esto? Pero que... Me cago en... Nooooo Lleva al último aviso ¡Noooo! ¡Que te cojo, que te cojo! Hostia Vale ¡Rodolfo! Espera, a ver... ¿Pero por qué has hecho eso, Rodolfo? Porque Ramón me ha hecho que me cogiera Pues no te ha cogido, no Ramón, no ha faltado la palabra, has traicionado a Rodolfo Joder, dijo, al segundo bote lo pillo, pero... Hijo de puta, Ramón Ramón, eres un mal amigo ¡Que te cojo! ¡Que te cojo! ¡Que te cojo! ¡Que te cojo! dale muchas gracias y soy yo la jefa está re buena la estamos hablando justamente de eso justo estábamos hablando que contigo hay mucho roce como que a mí por ejemplo cuando me ve me saluda qué tal cómo estás así me igual que tal como está y a ti ahora estoy mejor que yo solo quiero decir que el peinado de pucca me calienta tenemos que entrar agarrao no se preocupe qué bien y vano a ah y vano a sal de ahí y vano a esto lo llamo yo una entrada triunfal qué bonita la champions bueno depende del año porque esto me acaba de hacer un acto bastante delenable y voy a tomar parte a asuntos internos porque estaba viendo lo del puto mierda de la champions me acabas de jugar una jugada impresionante mente cerda por tu parte pero chance pero fp y que sepas que voy a hablar con con el departamento correspondiente y le voy a poner también en el foro de asuntos internos en el foro de asuntos internos